Revisemos otros asuntos de la ciudad, de la capital, porque según la encuesta, la más reciente encuesta de percepción ciudadana, publicada por Medellín, ¿cómo vamos? Casi una cuarta parte de habitantes de la ciudad se acuesta con hambre. Me la paso con uno o dos tintos que me regalan por ahí. Y de resto ya, chupe, confite. Así como Jesús María, 22 de cada 100 habitantes de Medellín se acostaron en la última semana sin haber consumido las tres comidas del día. A él, sus ventas ambulantes no le garantizan siquiera el almuerzo. Jesús María hace parte del 22% de los ciudadanos que, según la encuesta de percepción ciudadana, carece de recursos para tener una buena seguridad alimentaria. Se trata de una alerta que es más visible en la zona nororiental de Medellín. El 40% de los habitantes de Aranjuez, Santa Cruz, Popular, se acuestan sin una de las tres comidas diarias. Y eso es una cifra que nosotros no podemos quedarnos con una cifra. Eso significa hambre, pobreza, familias que se acuestan, niños que se acuestan sin sus comidas y es algo que nos debe estremecer. Según la bolsera de ProAntioquia, no se trata de simples cifras, sino que deben ser insumos clave para adoptar una mirada crítica, activa y participativa en las acciones para Medellín. De lo contrario... Que Dios se acuerde de mí, me ayude porque de resto...